Hola, mi nombre es Tania Oñas, soy ingeniera en recursos naturales renovables, tengo una maestría en ecoturismo en áreas protegidas. Actualmente estoy estudiando mi doctorado en lo que se refiere a conservación y biodiversidad. Trabajo en la Universidad Técnica del Norte alrededor de 10 años y me dedico a la docencia y a la investigación científica en el área de la biodiversidad. La ciencia constituye una base fundamental para el desarrollo de las sociedades. Hemos visto a través de la historia como las naciones, como por ejemplo Japón, han invertido fuertemente en este componente, en la educación y formación de su población y esto se ha visto con grandes frutos en el desarrollo y avance tecnológico que poseen. Desde América Latina, desde Ecuador, también podemos aportar al componente y el desarrollo de la ciencia en cada uno de nuestros sectores, desde la formación de los estudiantes en estos componentes, que a futuro nos dará un mejor desarrollo y una mejor calidad de vida para nuestra población. Viene del trabajo con lo que constituye la diversidad biológica, por eso algo de lo que más me emociona a mí es poder salir a campo a la toma de muestras, visitar diferentes ecosistemas, he tenido la oportunidad de estar en los páramos, en Antártica y lo emocionante es observar a las plantas, a los animales en sus hábitats naturales. Esto, como menciono, es muy emocionante y también es motivante para poder investigar, conocerlos mejor y ayudarlos a su conservación. Para las mujeres de América Latina, las niñas de Ecuador, decirles que nunca hay que dejar de soñar. Por más difícil que sea el camino, tenemos que apoyarnos entre nosotras para conseguir nuestros objetivos. Es importante estudiar, es importante no dejar la escuela, no dejar la universidad, prepararnos mucho para lograr nuestros objetivos. Si lo hacemos en manera colectiva, si nos ayudamos unos a otros, podemos lograrlo. Somos fuertes, somos capaces de ser buenas profesionales, de aportar a la sociedad, sacar adelante a nuestras familias y ser un ente ejemplo para las demás mujeres que vienen tras nosotros. Desde niña siempre me ha apasionado la aventura y eso constituyó un puntal importante dentro de mi vida, ya que me permitió conocer grandes científicos dentro de estas mujeres científicas como Mercurio, ella, Rodal, y siempre quise parecer un poquito a ellas. Y esto me motivó a estudiarme, a superarme, a buscar mi línea de trabajo, mi línea de investigación, también para yo poder aportar hacia el conocimiento científico. Gracias. 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 Gracias.